Celal siguió al tipo hasta su casa. Toma. Aquí está su dirección. Envíe a alguien hasta allá. Quiero vigilancia completa. Si viene a Ibrahim salir o entrar, me avisan de inmediato. Don Karaman, además sabemos el número telefónico de donde llamaron a la señora Elif. ¿De quién es? Pertenece a un hombre en Tocat, pero está muerto. Obviamente no fue número equivocado. Elif habló largo rato con ese número. Quienquiera que sea esa persona, registró el número con un nombre falso. Eso es lo que parece. Si la señora Elif no tiene ningún familiar en Tocat... No. Muchas gracias, Erkan. Vuelve a tu trabajo. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué tanto misterio? Dime, ¿a quién estás buscando? Busco al chofer de Defne, papá. El hombre estuvo en prisión. Supe que consiguió un arma con alguien. Como sabes, alguien le disparó el auto de Elif. Lo encontraré, papá. Haré que lo pague. Descubriré para quién trabaja, qué relación tenía con Maksud. Lo averiguaré todo. El día del incidente, Elif recibió dos llamadas. Debe haber sido ese Ibrahim. Estuvo en prisión y hablaba de vengarse. Puede que haya sido el causante de todo. Creo que fue él quien le disparó al chofer. Pero ¿cómo conocía a Elif? ¿De dónde Elif conocía a ese hombre? ¿Cómo pudo ser? Ellos hablaron, papá. Frente a la casa de Defne. Dijo que eran coterráneos y que la conocía. Él tiene algo que ver con esto. Lo sé, papá. Mejor llamemos a la policía, hijo. ¿Don Hakan es el nombre de ese comisario? Dile lo que sabes. Ellos se encargarán de encontrarlo. Esto es algo que quiero hacer solo, papá. Quienquiera que le haya hecho esto, tendrá que responderme. Encontraré a Elif. Había un tipo preguntando por ti, Ibrahim. Qué extraño. ¿Quién? El jefe de su hermano. Estaba buscando a un chofer y te recomendó a ti. Me preguntó cómo podía ubicarte. Y dije que no sabía dónde estabas, que no te había visto. ¿Puedes describirlo? Como de tu altura, tenía bigote, tenía ojos claros y muy amable. Déjenme llamando. ¿Aló? No sé dónde estás, pero si estás en Estambul, vete de inmediato. Caramán te está buscando por todas partes. Primero que todo, no podrá encontrarme. ¿Y por qué me está buscando? No lo sé. Debes haber hecho algo para llamar su atención. Te lo advierto. Vete ahora. Suleiman, muchas gracias por todo. Cuídate mucho. ¿No te llevarás tus cosas, Ibrahim? Las recuperaré más tarde. No te preocupes. Nos vemos. Cuídate. Dimarkan. Don Caramán, encontramos a Ibrahim. Está en Estambul. ¿Dónde está ahora? Salió de la casa de Suleiman. Lo voy a seguir ahora mismo. No dejes que se escape. Voy en camino. Envíame la ubicación. Sí, señor. No dejes que se escape. No dejes que se escape. No dejes que se escape. Vamos, señor. Vamos, señor. Te amo, hijo mío. ¡Ah! Hijo, ¿dónde vas? Tengo que salir, mamá. Toprak está durmiendo. Cuida de mi hijo. ¿Dónde vas a salir a esta hora de la noche? ¿Pasó algo? Tengo que hacer, papá. Tengo que hacer, papá. Tengo que hacer, papá. Sigue de cerca, Karaman. Ay, Dios. Por favor, protégenos. Te lo ruego, mi Dios. Por favor. ¿Mamá? ¿Qué pasó? ¿Por qué todavía estás despierta? ¿Cómo podría dormir, hija? Karaman se fue y no se veía bien. Le pregunté dónde iba, pero solo me dijo que tenía que salir. ¿Quién sabe dónde habrá ido? No lo sé. Tu padre tampoco está aquí. No más, por favor. Ay, Dios. Dios mío, ayúdalo a aceptar la muerte de Elif. Que empiece a vivir su luto, que acepte su dolor. Tiene que seguir con su vida, ¿cierto? Por supuesto. Porque es un buen compañero. Porque es un buen compañero. Porque es un buen compañero. Y nadie lo puede negar. Y nadie lo puede negar. Y nadie lo puede negar. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué eres un buen compañero? Porque eres un buen compañero. Porque eres un buen compañero. Y nadie lo puede negar. ¡Sí! ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi esposa? ¡Te hice una pregunta! ¿Dónde está mi esposa? Dime, ¿dónde está? Yo maté a tu esposa. La mandé al fondo del mar y murió. ¡Karamán! No, hijo, no lo hagas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo pudiste hacerlo? Porque ella causó la muerte de mi padre. Esa Zulina asesinó a mi padre por su culpa. Elif estaba tan sorprendida como tú cuando supo que yo era su hermano. Llamé a tu esposa. Le dije, hermana, tengo que hablar contigo acerca de nuestro padre. Luego podemos contarle a Zulina, Nazli. Y la ingenua pensó que solo hablaríamos. Nunca pensó que caminaba hacia su muerte. Fue un alivio. Ni siquiera dudé un segundo en dispararle a ese chofer que la llevaba. Cuando lo hice, ella dejó a su hijo y murió. La venganza de mi padre está completa. Vamos, hombre, aprieta el gatillo. Hazlo por Elif. Hazlo por tu hijo. Si no lo haces, no podrás vivir con esta carga. ¡Aprieta el gatillo! ¡Imagina las caras de tu familia! ¡Hazlo! ¡Gracias! ¡Gracias!